El ritmo, color y primavera con el profesor Romero Ya vamos a estar analizando, atención, las declaraciones de Tabaré Vázquez que estuvo a punto de declarar en la guerra argentina con el presidente por el tema Bosnia Ya lo vamos a estar analizando en minutos nada más ¿Me puedo sentar o no me puedo sentar? Otro tema parecido, sí, toma asiento ¿Tenés Blackberry vos? ¿Tenés Blackberry? Tengo Blackberry Vamos a ver qué pasó esta mañana con la tapa de los principales medios y un tema también tanto o más preocupante que el que vos comentás pero vamos a ver de qué se trata Fíjate, página 12 como abría, de película y con una trama más que cinematográfica plantea página Estados Unidos denunció un complot de dos iraníes que incluía matar al embajador de Arabia Saudita y atentados contra su embajada de la de Israel con viajes a México y contactos narcos de condimento ¿Qué más decía la tapa de la página? Dice, una versión periodística habló de que además estudiaban ataques en Buenos Aires pero eso no figura en la presentación oficial Dura, desmentida Así lo presentaba página hoy ¿Cómo lo presentaba la nación? Fíjate Frustran una ola de atentados de Irán en Estados Unidos El blanco A ver, el próximo dice El blanco eran las embajadas israelíes y sauditas de ese país Una versión también menciona ataques en Buenos Aires Vamos a ver Grupo Clarín Nave Insignia y la repetidora 288 medios propios, etcétera ¿Qué planteaba? Dicen en Estados Unidos que Irán planeaba otro ataque en Argentina Otra visión Otro ataque Como que está comprobado que ya atacó una vez Cuando en realidad todavía no se consumó el juicio Porque están prófugos Exactamente Pero básicamente lo que vemos en una noticia como Página 12 Digamos, plantea algunas dudas La nación dice que tiene un problema en Estados Unidos Ya habló de una versión Y Clarín no Clarín dice que es Argentina Lo pone como centro del problema ¿Qué más dice Clarín? A ver Dice, el Departamento de Justicia aseguró haber desbaratado un golpe terrorista contra objetivos sauditas en el país ¿Qué más dice? Seguió otras fuentes oficiales Citadas por una influyente cadena de medios Incluyeron como blanco a las embajadas Y realiza eudita en Buenos Aires ¿Y cuál era la clave? Podés decir, reacción del gobierno Silencio oficial Le espera una señal de Washington Básicamente tratar Como que el gobierno no le importa No le interesa Están trabajando me parece a mí Los medios en la relación entre Argentina y Estados Unidos Un poco un poquito fuerte Están operando fuertemente Sobre todo Clarín Fíjate Fíjate en qué se basa La etapa de Clarín Si bien, algo grave Como sería un atentado terrorista Dice, si bien ABC News Que es el medio del cual toman ellos una versión Mencionó como fuente un funcionario del gobierno de Estados Unidos Una fuente anónima Un vocero, el Departamento de Estado Dice en la nota adentro No pudo confirmar o desmentir esta información a Clarín O sea, solamente es una versión periodística Solamente es una versión periodística De una fuente que no se sabiese ¿Y cuál era el otro tenor de la nota? Dice, y encarnan malas noticias por el gobierno de Argentina La idea es mostrar como que el gobierno no se mueve Y es una mala noticia Cuyas relaciones políticas con Estados Unidos están hoy en la nevera Esto decía en el interior Clarín Fui a buscar a ver de dónde sacó Clarín Para decir esto en tapa Que iba a haber un atentado Esto es ABC News ABC News, una cadena americana Donde en esta nota Que habla sobre el tema del supuesto atentado Desbaratado así en Estados Unidos Y que lo que dice Vamos Pasamos Dice Que Algunas fuentes Algunos oficiales le dijeron Que podía haber atentados también en las embajadas sauditas Israel en Buenos Aires Esto es todo Lo que dice Ahora, lo curioso es que dos párrafos más abajo Está el informe oficial Sobre Sobre este tema Que son 27 páginas básicamente Y donde en ningún lugar Este que es el documento oficial Y que también publica la cadena En ningún lugar Fijate acá está la acusación En Estados Unidos Contra Manso Rabasear Y Golan Sakuri Son las dos personas Son los acusados Son los acusados Y vamos a ver Quien lo firma Bueno Lo firma la investigación El FBI La gente del FBI Claro Y es el informe del juez que da al Estado Ni una sola palabra sobre Argentina Si no hay algo para Estados Unidos Fue tapa Fue tapa Y la idea es Me parece que está medio operadito Está medio en el quirófano Da la sensación